¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en compañía de los compañeros de Pemex? Es sobre injusticias que está cometiendo el ejército y los marinos aquí en esta ciudad de Reynosa, ya que no sabemos exactamente cuáles fueron las causas, pero salieron afectados familiares de nosotros en un operativo que montó la marina y yo creo que los soldados de ellos, del departamento de telecomunicaciones, igual estaba desaparecido. ¿Cómo se llama su hijo? Mi hijo se llama Luis Octavio Quinto Ramos. ¿Y el compañero? Se llama Pedro Reyes Ramírez. Ya al parecer ya supimos que está allá en México. Detenido. Allá está detenido. ¿Mi hijo también? Sí, afirmativo. También está arraigado. Juntos con un señor que nos dieron el nombre, se llama Arturo Hinojosa Chávez, que a ellos tres se les vincula con el crimen organizado, que supuestamente traían no sé qué cosas. Mi hijo, lo único que tiene mi hijo es que tuvo que pasar por ahí a las dos de la mañana, porque él para allá vive. ¿Por dónde? Por Puerta del Sol. O sea, él tiene su domicilio para allá, para allá vive su hermana. O sea, él iba por ahí cuando, al parecer, va por comunicación con mi esposa y su esposa de él, que están en la ciudad de México, nos han comentado que ellos fueron detenidos en diferentes puntos de la ciudad. O sea, en diferentes puntos, uno en Puerta del Sol, el otro en el tecnológico. Entonces, si estos señores los detienen en diferentes lugares, ¿cómo es posible que los vinculen con... que ellos traían X, no sé qué cosa traían, ¿verdad? ¿En ningún momento iban juntos? En ningún momento iban juntos. Mi hijo acababa de estar en una fiesta con unos amigos, ¿verdad? Que eso se puede constatar. El otro señor también andaba con unos primos. Él traía unas copas, mi hijo no, porque él no toma. Este, el compañero de Pemex, él acababa de llegar de Ciudad Madero, de visitar a su familia. Pasó a Pemex por su unidad para transportarse al otro día a su trabajo. Y, pues, a él, por traer un radio tronquín, le dicen los soldados que eso está prohibido usarlo, ¿verdad? Es casi una herramienta de trabajo de Pemex. Y a él lo empiezan a golpear y se lo llevan, ¿verdad? Sin más explicaciones. Lo mismo a mi hijo, ¿verdad? Mi hijo, al ir pasando por ahí, le preguntan acá dónde iba. Él dijo que iba para la casa de su hermana, porque vive en Puerta del Sol. Lo empiezan a investigar, le preguntan que dónde trabaja. Él dice que trabaja en la policía municipal. Y automáticamente, al escuchar ellos que trabaja en la policía municipal, los dos señores lo empiezan a golpear despiadadamente. O sea, eso es lo que manifiesta mi hijo ayer que habló con mi esposa. Claro que sí. De hecho, él está súper golpeado, ¿verdad? Él está súper golpeado. Y yo, prácticamente, sabemos de antemano, ¿verdad? Que esto va a traer consecuencias físicas en él, ¿verdad? Hasta qué grado, pues, no sabemos y ojalá que no sean graves, ¿verdad? Pero, pues, en realidad, sí, sí. Ahora sí, si nada más por pasar por ahí, me lo matan, según él, manifiesta que lo metían como en un pozo vendado, lo golpeaban, lo asfixiaban. O sea, pues, eso ya es porque su mamá me ha dicho que es lo que él ha platicado. Bueno, si son, pues, al menos, si tienen tantito estudios, si fueron a una primaria, o sea, ya sean soldados marinos, lo que sean, ¿verdad? Si tienen tantito, pues, estudios, tantito razonamiento, o sea, yo pienso que no tienen por qué tratar a la gente así. Él es ingeniero en electrónica y jefe de ahí, del área de telefonía. ¿Y ese aparato lo usan por...? Ah, eso es todo Pemex, traemos nosotros nuestro radio de comunicación, que hemos asignado, al igual que un teléfono celular. ¿Pero andan trabajando allí? No, lo que pasa es que él, como es de Madero, tiene su familia allá, él va para allá los fines de semana y regresa el domingo, y recoge la camioneta ahí en Pemex y se va a su casa. Él vive ahí en Puerto del Sol, y le tocó llegar a esa hora, y de hecho no sabíamos nada, hasta apenas ayer, y jefe, no quiero que se vayan ahí. ¿Qué es lo que comenta? ¿Ya han logrado hablar con él? No, no, allá nada más la familia es la que está allá, y hasta ahorita no sabemos nosotros. ¿Qué es usted? No, es compañero de trabajo. Ese es compañero de trabajo. Quiero informarles y informarle a la ciudadanía que el día de hoy hemos, bueno, estamos haciendo de conocimiento que no hemos recibido hasta el día de hoy una notificación oficial hasta esta dependencia. Tenemos información y estamos enterados que nuestro compañero Luis Octavio Quinto Ramos se encuentra detenido en la Ciudad de México. Este elemento es un elemento que se encuentra adscrito a la ATA, por ende es un compañero que lo que les puedo manifestar, en el tiempo que tiene ya más, lleva a cumplir casi dos años en la corporación, es un elemento que se integró directamente a esta unidad de reacción inmediata y que ha estado sirviendo desde su inicio a esta corporación a través de los compromisos que hemos adquirido con el gobierno federal en la capacitación y en las pruebas de evaluación. Y es por eso que, bueno, tenemos el conocimiento, estamos atentos a este tema. Cabe mencionar que este elemento fue detenido en las horas de la madrugada del día, finales del día domingo, madrugada del día lunes y que lo único que tenemos de información y que nos ha informado la familia es que fue detenido cuando iba rumbo a su domicilio. Este elemento se encontraba franco. El día siguiente tenía él su actualización en las clases que está dando ahorita la academia. Me compete como titular. Es importante que sepan que este elemento en noviembre, el 11 de noviembre del 2008 fue evaluado y el resultado de esa prueba de control de confianza fue como un elemento recomendable. Ha pasado todos los filtros necesarios, consideramos que es un buen elemento hacia los ojos de la Secretaría y hacia los resultados que la propia autoridad federal nos otorgó y pues vamos a estar muy atentos para ver cuáles son los resultados del proceso. Gracias. 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 Gracias.